Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Estados Unidos de Norteamérica. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a este su programa, en donde aprendemos constantemente críticas y estrategias del arte de hablar bien en público y el liderazgo efectivo, con desarrollo de la imagen, personalidad y estilo a la hora de enfrentarte al monstruo de los mil ojos, que es precisamente el auditorio. Tenemos un tema muy importante, muy bonito, que se titula para elaborar un discurso con motivo del brindis navideño. Este programa espero que te guste y si así es, bueno, pues eso estará definitivamente supremamente bien, supremamente bien. Desde luego que sí, si tú lo haces así, vamos a aprender juntos muchísimas técnicas, tácticas y estrategias de la comunicación integral asertiva, de la programación neurolingüística, todo esto aunado al liderazgo efectivo en un conjunto para que se titule el arte, la técnica y la ciencia de hablar bien en público y desde luego también en privado. Pues bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjate bien, hay una frase muy bonita, muy importante, que además es la frase central de nuestra Escuela Libre de Oratoria Moderna y Administración de Puebla y que dice así, es la frase del día. No puede hablar bien quien no sabe, no puede comunicarse lo que no se conoce y no puede convencer quien no está convencido. Frase central de la ELOMA Escuela Libre de Oratoria Moderna y Administración de Puebla. Espero que te agrade esa frase, es muy bonita, aplícala en algunos de tus mensajes. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, no sin antes pedirte de favor que te comuniques con nosotros aquí a la estación, vía WhatsApp al teléfono celular 22 24 60 16 40, te lo repito, vía WhatsApp celular 22 24 60 16 40, para que te comuniques con nosotros y nos digas qué te interesa saber, qué tema te gustaría que tocáramos, qué te late, qué te gusta, qué te agrada, qué te interesa en el mundo de la comunicación oral, del arte de hablar bien en público y esos temas que a ti te interesen los vamos a estar tocando en los diferentes programas lunes con lunes. Recuerden ustedes que estamos aquí todos los días lunes en horario de 18 a 19 horas, de 6 de la tarde a 7 de la noche, siempre con muchísimo gusto para servirte y en el marco de este día voy a permitir muy calurosamente con muchísimo gusto de antemano felicitar para el día de mañana a todas, a todas las lupitas de México, que yo creo que es más de medio México, muchas personas tanto hombres como damas llevan el nombre de Guadalupe y bueno pues prácticamente ya comenzaron los festejos más tarde las mañanitas, hay que ir ahí a la villita y bueno pues hay que participar en las grandes fiestas mexicanas y ya hoy es un día muy tradicional de mañanitas y mañana todo el día festejándole a las lupitas, a las maría guadalupe tanto damas como también a los guadalupe hombres, así es que mañana es día de su santo, mañana estamos de manteles largos, yo creo que en todo México y en varias partes del mundo y de antemano a todas aquellas personas que se llaman lupita o guadalupe les deseo con todo mi corazón, con todo mi alma, lo mejor de lo mejor del mundo, que se la pasen muy padre y bueno pues si nos invitan mañana al mole pues eso estará definitivamente supremamente bien, supremamente bien, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, repito se llama diseño para la elaboración de un discurso de brindis, ya sea de fin de año o cualquier otro festejo, cuando te invite a brindar a efectuar el mensaje o el discurso de un brindis, vas ahorita a partir de este programa a saber qué tienes que hacer, porque fíjate que muchas de las veces al menos ya en estos días ya empezaron las preposadas, los festejos navideños y demás, yo por lo menos he ido ahorita ya como a 5, y pues resulta que aparte de los que he ido, a los que he ido más otros, en años anteriores que observaron, que he vivido, gente que tenemos un gran problema en México, yo creo que es a nivel mundial, pero en nuestro país sucede, que muchas de las veces no estamos preparados preparados para dar un buen brindis sucede que estamos ya en la reunión, en la fiesta, llega el momento del brindis, y de repente pues dicen, nos va a dar muchísimo gusto que nuestro querido amigo Guadalupe o nuestra querida amiga Lupita, pues nos diga unas cuantas palabras, que pronuncie el brindis de esta ocasión, puede ser de un cumpleaños, de una boda, que por cierto, estuvimos en una boda apenas el día sábado, allá en Tochimilco y en Atlixco, una boda de esas que se prolonga municipio tras municipio, preciosa, muy bonita, por ahí escuché un brindis muy, muy raquítico, muy sencillo, pero bueno, de ahí me nació la idea, que dije, bueno, ya se acercan las fiestas decembrinas, la navidad, el año nuevo, y va a ser muy importante entonces, que estemos preparados, para poder dar un buen brindis, el primer paso, el primer elemento, que debes contemplar, para pronunciar un brindis, es expresar un exordio, una inducción, una frase de alto impacto, una frase que pegue, por ejemplo, tú imagínate que ya está toda la concurrencia ahí reunida, ahí está la familia, y vamos a suponer que hoy es 24 de diciembre, y que ya te, ya te tocó el turno de brindar, para que no digas como otros, cuando les toca brindar, de que, bueno, pues este, pues que puedo decir, no, este, ya todos, todos lo dijeron, salud, eh, felicidades, o para que no digas, este, pues este, pues no sé qué decirles, este, solamente que, pues este, pues feliz navidad, no, y año nuevo, o para que no digas, pues este, pues no sé qué decir, pero pues este, antes que nada, muchas felicidades para todos, eh, salud, y yo, qué es eso, qué es eso, qué es eso, te aseguro, que ese día, cuando te tocó brindar, o cuando te toque brindar, vas a tener en tu mente, muchas ideas, en tu corazón, muchos sentimientos y emociones que expresar, por ideas y por sentimientos, no paramos entonces, verdad, paramos, porque no tenemos un orden de ideas, para poderlos expresar, correctamente, de forma convincente, si, de forma persuasiva, bueno, te voy a ayudar entonces, a diseñar, a estructurar, y elaborar un discurso, para proponer un brindis, repito, la primera parte va a ser, un exordio, vale, es decir, una frase de alto impacto, te repito el ejemplo, vamos a suponer, que estoy comenzando ya, mi discurso, en la Navidad, y yo digo así, no cabe duda, que en nuestra vida, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo, que no se venza, por eso, hoy, y aquí, amigos, y familiares, estamos reunidos, para celebrar, precisamente, la Navidad, el nacimiento, del niño Dios, que nació en Belén, hace, dos mil, diecisiete años, ahí está, tu primera parte, ese es tu, exordio, con eso vas a comenzar, ya, los oyentes, en ese momento, ya están captando, tus primeras palabras, entonces, ¿por qué estamos reunidos?, por el motivo de la Navidad, porque la Navidad, se traduce, como el nacimiento, del niño Dios, y que fue, como dato duro, hace, dos mil, diecisiete años, y ya empezaste, con una frase, de alto impacto, que dice, no hay fecha, que no se cumpla, ni plazo, que no se vence, bueno, pues entonces, ahí tenemos, tu exordio, ahora, ese fue el primer paso, vamos con el segundo paso, el segundo elemento, dentro de la estructura, del diseño de un discurso, para un brindis, el segundo paso, o segundo elemento, definitivamente, es muy importante, vamos a referirnos, a la ocasión, ya de manera, más específica, diciendo, el por qué, y el para qué estamos reunidos, en este día, algo así, más o menos, apreciable familia, amigos invitados especiales, en fechas como hoy, que no pueden pasar desapercibidas, nos reunimos como familia, o como empresa, o como empresa, si fuera una empresa, para hacer una reflexión, de todo lo bueno, y lo no tan bueno, que realizamos durante el año, para ponderar, y evaluar, nuestros aciertos, y nuestros errores, en el ejercicio, que con estas fechas decembrinas, está culminando, es por eso, que hoy nos reunimos, porque además, este tipo de acontecimientos, de celebraciones, son las cosas, que nos hacen ser seres humanos, y para qué hacerlo, bueno, porque al tener este tipo de reuniones fraternas, pletóricas, de alegría, y de entusiasmo, eso, nos sirve, para fortalecer nuestros lazos familiares, y de amistad, nos sirve, para unirnos más, y para hacer conciencia, de cómo vamos, en el camino, y entonces, ya, expresaste, la referencia, a la ocasión, del por qué estamos acá, o para qué estamos acá, vamos ahora, con el tercer paso, el tercer paso, es fundamental, en el diseño, y la estructura, de tu discurso, para proponer un brindis, fíjate bien, vamos a mencionar, en este momento, las cualidades, de la persona, por la que se festeja, o de la empresa, o de la familia, o del acontecimiento, o de ambas cosas, o de todo lo que estemos festejando, en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo Navidad, diríamos, hoy celebramos, el nacimiento, del niño Jesús, del niño Dios, y al hacerlo de esa forma, nosotros, lo que estamos haciendo, es, llenar nuestro corazón, de amor, de bondad, de felicidad, yo deseo, que el calor, de la Navidad, que la magia, de esta Navidad, nos llene, de alegría, de felicidad, de amor, y de bondad, a nuestro corazón, que esta celebración, esta fiesta, nos haga, unirnos, como familia, como empresa, como grupo de amigos, el cariño, el afecto, el respeto, la amistad, y el amor, que todos nos tenemos entre nosotros, para que eso sirva, junto con nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestra perseverancia, y nuestra tenacidad, nuestras metas y objetivos, como familia, para cumplir nuestras metas y objetivos, personal y personal. Debemos hacer, un alto en el camino, en estas fechas decembrinas, en donde culmina ya el ejercicio 2017. Lo debemos hacer así, para que podamos reconocer, el trabajo, el esfuerzo y los sacrificios, de cada uno de ustedes. Porque no cabe duda, que la jornada, no ha sido nada fácil. Durante este año, indudablemente, tuvimos muchos obstáculos, y piedras en el camino, que nos encontramos. Pero, afortunadamente, subimos, sortearlas, supimos, brincarlas, o rodearlas, para seguir adelante. Y es, en este tipo de fechas, y de acontecimientos, en donde el ser humano, tú, yo, y todas las personas, debemos ejercer, uno de los dones, más valiosos del ser humano, el agradecimiento. Ya lo dice la sentencia, es de hombres y mujeres, bien nacidos. Por eso, hoy, y aquí, en esta importante fecha, 24 de diciembre, en el marco de la Navidad, quiero agradecer, antes que nada, a Dios nuestro Señor, por prestarnos la vida, y por darnos salud. Pero también quiero agradecer a ustedes, familia querida, entrañable y amorosa, su compañía, su aliento, su apoyo, su solidaridad, y el que, en todo momento, he sentido su cobijo y su apoyo, su cariño y su amor. Muy agradecido estoy con mis padres, con mis hermanas, mis hermanos, primos, sobrinos, tíos, y en general, con toda la familia, y con todas nuestras amistades, que durante el año, nos hicieron sentir, fortalecidos, queridos, aceptados y amados. A todos ustedes, desde el fondo de mi corazón, les agradezco infinitamente su apoyo, y gracias por vivir. Y muchísimas gracias, por estar conmigo, y también, por qué no decirlo, gracias por permitirme estar con ustedes. Muchísimas felicidades, por ser como son, y deseo, que sigan siendo como son, que sigamos unidos, que sigamos trabajando, y que sigamos hacia adelante. Después, vamos a expresar ya, nuestro deseo fundamental, en el cuarto paso, del diseño, para la elaboración, de nuestro discurso, de un brindis navideño, o bien de un brindis para una boda, 15 años, o cualquier festividad. Diríamos, por ejemplo, señoras y señores, apreciable familia, amigos todos. Desde lo más hondo de mi corazón, hoy y aquí, a nombre de todos los presentes, les deseo que pasen una muy feliz navidad, y un próspero y venturoso año nuevo. Les deseo que cuenten con lo más valioso, que es la vida y la salud. De lo demás, estoy seguro que con su capacidad, con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, sus estudios y su sacrificio, lo demás será lo de menos. Porque ustedes tienen la gran capacidad y el gran talento para salir adelante. Lo importante es que actuemos con bondad de corazón, que pongamos en práctica nuestra vocación de servicio. Y esto es lo que yo les deseo, que sirvan al prójimo, que sirvan a la familia y a la humanidad, porque precisamente en el servicio, en el servicio está la felicidad. Ya lo reza la sentencia, que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Sirvamos entonces a las mejores causas de nuestra familia y de toda la humanidad. Unámonos con lazos muy fuertes para que estrechemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras almas y nuestros cuerpos con nuestra mano firme. Y de esa manera sigamos juntos, por el sendero de la vida, para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra misión y nuestro destino. Señoras, señores, señores, amigos, familia. Si lo hacemos de esta manera, juntos, unidos, fortalecidos, con mucho entusiasmo y con muchísimas ganas, estoy seguro, segurísimo de que vamos hacia adelante por el buen camino. Con la bendición de Dios nuestro Señor, con la santidad y la hermosura de este santo y hermoso niño Dios, del niño Jesús que nació en Belén, estoy seguro que podemos tener éxito, salir adelante para culminar todos nuestros proyectos en lo familiar y en lo personal. Y así, cuando todos hayamos dejado nuestro espacio, dejemos la imborrable huella del momento que nos tocó vivir desde nuestra querida familia, como seres humanos, que en su tiempo y en su momento supimos cumplir con nuestra misión y con nuestro destino. Señoras y señores, distinguida concurrencia, apreciable familia, solicito en este momento para el brindis formal, como quinto paso, por favor, se pongan de pie para efectuar de esta Navidad. Señoras y señores, amigos nuestros, levantemos con orgullo, con alegría, con encanto y felicidad nuestras copas para decir salud por esta Navidad y el próximo año nuevo. Salud por la familia, salud por el niño Dios, salud por toda la humanidad. Les deseo a todos ustedes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les propongo que sigamos así, unidos, sanos, fuertes y felices para salir adelante cumpliendo siempre con nuestras metas y objetivos y con cada uno de nuestros proyectos. Vamos pues hacia adelante. Feliz Navidad, próspero año nuevo y muchísimas, muchísimas felicidades. Salud. Bueno, ahí tienes un breve y muy sencillo ejemplo de que tienes que tocar en este brindis. Hago el recuento. Primer punto, el exordio. ¿Sí? Segundo punto, el referirte a la ocasión. ¿Por qué y para qué estamos reunidos en esta ocasión o en esta celebración? Tercer punto, menciona las cualidades de los presentes, fundamentalmente del festejado, que en este caso sería el niño Dios, la Navidad. El cuarto paso, expresa tus buenos deseos a todos los presentes y desde luego tus buenos deseos para que el niño Dios, para que Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, siga bendiciéndonos durante todo el año y durante toda nuestra vida. Y el quinto paso, haz el brindis formal. Realiza tu proposición de felicidad y de éxito a todos los presentes. Entonces, repito. Síntesis. ¿Cómo diseñar, estructurar y elaborar el discurso para un brindis, ya sea navideño, de una boda, de unos 15 años, de una inauguración, de lo que quieran, de lo que gusten? La estructura consta de cinco pasos. Te lo repito. Primer paso, mencionar un exor de una frase de alto impacto para comenzar tu discurso. Segundo paso, referirte a la ocasión que sea, expresando el por qué y el para qué de esa celebración. Tercer paso, menciona las cualidades del festejado o de los festejados o del evento que se esté realizando y celebrando. Cuarto paso, expresa tus buenos deseos a todos los presentes, pero en especial al festejado o la festejada. Y quinto paso, pide que se pongan de pie, que tomen sus copas y realiza el brindis formal, que no es otra cosa más que tu tributo, tu proposición a los presentes y fundamentalmente al festejado o festejada, para que sea feliz, tenga éxito y, desde luego, realice todo lo que él desee. De esa manera, entonces, estaremos dando un gran paso en el brindis de Navidad. Recuerda bien, pregúntate en tu objetivo antes de hablar, ¿qué deseo comunicar y qué quiero conseguir? ¿Cuál es el alcance y la profundidad de mi mensaje o de mi discurso? ¿Por qué lo voy a decir? Justifica tu discurso, ¿sí? Y, desde luego, ¿para qué se los voy a comunicar o para qué quiero expresar un discurso? Es decir, en el fondo de los fondos, proyecta o expresa tu intención, pero tu intención verdadera. Una vez que tú sabes el para qué lo vas a hacer, pregúntate cuando tengas el resultado. Y eso que ya obtuve, ¿para qué lo quiero? Y otra vez, en la segunda parte, ya tienes un segundo resultado, pregúntate otra vez, ¿y esto que obtuve, para qué? Y luego, vuélvete a preguntar, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Y así hasta el infinito. Y con eso vas a dar, al final del día, con la verdadera intención de lo que quieres decir en tu discurso. Entonces, recuerda bien, que en todo discurso tenemos un objetivo, que es el qué, quiero decir, por qué lo voy a decir y para qué lo voy a decir. ¿Qué deseo comunicar y qué quiero conseguir? ¿Cuáles son mis alcances y la profundidad de mi discurso? Tengo que justificarlo, justificarlo es para qué o por qué lo voy a decir y desde luego expresar mi intención. Acá la intención, por ejemplo, en el discurso navideño es que sepan que amo a mi familia, que amo a mis amigas, a mis amigos, que amo a toda la humanidad, ¿sí? Son los mejores deseos que te nazcan desde la gran bondad de corazón que tú tienes como persona y como ser humano. Todo esto es muy importante. Ahora bien, yo sé que ya cuando estás frente al auditorio o frente a tu familia, la emoción es tan grande que te invade el nervio, desde luego, ¿no? El pánico escénico, la emoción, a veces hasta la lágrima. Pero bueno, antes de que pronuncies tu discurso, pregúntate en tu pantalla mental, ¿qué es lo mejor que me pueda pasar cuando pase yo a expresar mi brindis? ¿Y qué es lo peor que me pueda pasar cuando pase yo a expresar mi brindis? Si tú estás preparado o preparada cuando vas a pronunciar tu discurso de brindis, proponiendo un brindis, para lo mejor y estás preparado también para lo peor, entonces vas a prever qué hacer en cada caso. ¿Qué hacer si me va muy bien? Ah, bueno, pues con humildad y sencillez dar las gracias. ¿Pero qué hacer si se me olvida el discurso, o fallo, o me equivoco, o me tropiezo con alguna palabra, una frase, o se me olvida algo que iba yo a decir? No pasa nada. A lo mucho trata de corregir sobre la marcha, o guardar un breve silencio y continuar con tu discurso. No pasa absolutamente nada. Te tienes que sobreponer al castigo. Tienes que rebasar cualquier duda, cualquier pequeño error o tropiezo que pudieras tener en la disertación de tu discurso. Que ningún olvido, un detallito o un error, haga que tú te calles, que guardes silencio o que pares. No, 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 no. Motívate, fortalécete, impulsate hacia adelante y continúa hablando. Toda la gente va a entender que a lo mejor esos son tus nervios, es tu emoción, es la alegría que estás sintiendo en ese instante. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que está pronunciando un discurso y a lo mejor a la mitad, simple y sencillamente, se le hace un nudo en la garganta? ¿Por qué? Pues por la emoción, el sentimiento y máxime cuando es Navidad, Año Nuevo, una boda, unos 15 años, una fecha muy importante. Y máxime si estamos brindando por un pariente muy cercano o como en Navidad, que es por toda la familia y desde luego por el niño Dios, por el niño Jesús. En esos instantes, en esos momentos tan emocionantes, tan fuertes, tan profundos, cualquier ser humano se emociona. Cualquier ser humano, con bondad de corazón, puede y debe llorar o soltar una lágrima, si es que realmente está diciendo las cosas con todo su corazón, si es que realmente está siendo auténtico y honesto. Y hablando de ello, yo te pido que cuando hables en público y en privado y en todas partes, siempre habla con la verdad. Sé honesto, sé sincero, sé leal contigo mismo y con todos los demás. Y qué mejor ocasión de demostrarlo el 24 de diciembre, en Navidad, o el 31 de la noche, para festejar el Año Nuevo. Como nunca, demuestra tu autenticidad, como nunca, demuestra tu bondad de corazón, tus buenos sentimientos, tu escala de valores, tus principios, tu amor, tu cariño. Todo lo que tú sientes de bueno por tu familia, por tus amigos, por la gente y por toda la humanidad. Por vivir en este mundo, siempre pensando como hombre y como mujer de fe, pensando en el Altísimo, en el Señor de señores y el Rey de reyes, que nació precisamente como el niño Jesús, pero que en su momento se convirtió en Jesucristo, el Redentor del mundo, y que al final del día es Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Entonces, tenemos muchos motivos por los cuales brindar, por la salud, primero que nada por la vida, enseguida por la salud que Dios nos ha dado. En tercer lugar, porque podemos estudiar y trabajar. En quinto lugar, porque de alguna manera hemos estado logrando nuestras metas y nuestros objetivos en todo lo que hemos hecho, en materia deportiva, en materia cultural, en materia política, económica, etc. Tenemos muchísimos motivos para ser agradecidos, muchísimos motivos para dar las gracias. Y créeme que una persona, que un ser humano, cuando es agradecido, cuando da las gracias con todo su corazón, Dios lo bendice, Dios lo socorre y le da más. Ahora, en el mundo terrenal, cuando eres agradecido, cuando eres generoso, la gente lo ve, lo nota, lo siente y lo agradece, y la gente es recíproca. Por eso, llena de cosas buenas tu existencia, recuerda que de lo bueno que haya en tu corazón, en tus sentimientos y emociones, de eso hablará tu boca. Por eso lo dice la sentencia, la boca habla de lo que está lleno del corazón. Si tu corazón está lleno de cosas buenas, seguramente expresarás cosas buenas. Si tu corazón está vacío y tiene cosas malas o perversas, seguramente estarás expresando cosas malas y cosas perversas. Ya lo reza la sentencia, por sus frutos los conoceréis. Si algo tienes que dar, si algo tienes que brindarle a toda la humanidad, desde luego empezando por tu familia, son buenos resultados. Cosas buenas, actividades o acciones eficientes y eficaces, para que ahí, de esa manera, ejerzas un auténtico liderazgo efectivo. Ahora bien, no se trata de darse golpes de pecho, ni mucho menos. Simplemente se trata de ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, y de esa manera, poder ser útil a la sociedad. Seguir adelante, estudiando, trabajando, echándole ganas, con errores, claro que sí. Porque todos los seres humanos tenemos errores. Para perfecto, solamente Dios. Y es por eso, que en el brindis navideño, tienes que ponderar y valorar lo bueno y malo que toda la familia hizo, incluyéndote desde luego. Durante este año, estoy seguro que hiciste muchísimas cosas buenas. Pero también, estoy seguro que como yo, te habrás equivocado en algunas. Habrás cometido algunos errores, tal vez algunos excesos o algunas deficiencias. Bueno, pues la Navidad y el Año Nuevo son para eso. Para valorar todo lo que hicimos. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo no tan bueno. Para valorar, ponderar nuestros errores. Y desde luego, tratar de corregirlos, enmendarlos y superar. Porque lo grave no es que cometas un error. Lo grave es que te quedes en ese error. Lo importante es que si cometes un error, una falla, primero que nada, lo reconozcas. Y después y después, de inmediato, trates de superar ese error. Para que de esa manera, aprendamos de nuestros errores. Aprendamos de nuestra experiencia. Y con ello, cada vez, ser mejores personas. Mejores seres humanos. Mejores padres. Mejores hermanos. Mejores hijos. Mejores estudiantes. Mejores trabajadores. Mejores gobernantes. Mejores comunicadores. Mejores oradores. Desde luego que sí. Hay mucho por hacer. Si lo hacemos bien, tenemos todo un mundo que ganar. Y nada. Nada que perder. Recuerda, recuérdalo bien, amiga y amigo. Comunícate con nosotros. Vía WhatsApp al teléfono 2224601640. Y coméntanos, coméntanos, ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesa? ¿Qué tema te late? Y con todo gusto, estamos para servirte. Así lo vamos a hacer. Y vamos a seguir aprendiendo el bello arte. De hablar bien en público. Vamos a comerciales. Gracias. 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 Por la palabra al servicio del hombre. Gracias. 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 Muchísimas felicidades a todas mis amigas Lupitas. Conozco baratito como a 30 Lupitas. Es que no puedo mencionar a todas. Solamente digo a todas las Lupitas de México. Que Dios las bendiga. Que me las cuide muchísimo. Que les dé sobre todo salud. Que les dé trabajo. Que les dé amor. Pero mucho amor. De los dos. ¿Eh? El amor familiar, fraterno y amistoso. Y el otro amor. El de su pareja. Que sean muy felices. Todos mis amigos Guadalupe. Y mis amigas Guadalupe. Los Lupitos y las Lupitas. Mañana es día de la Virgen de Guadalupe. Muchísimas felicidades a todas las Lupitas. Y si alguien por ahí me puede invitar al mole. Bueno, pues a todas. Recuerdenlo bien, amigas y amigas. Comuníquense con nosotros vía WhatsApp. Al teléfono celular. 22, 24, 60, 16, 40. Lo repito. 22, 24, 60, 16, 40. Estamos para servirles las 24 horas. A la hora que nos quieran hablar. No nada más durante el programa. Recuerden que en el programa estamos los lunes. En horario de 6 de la tarde a 7 de la noche. De 18 a 19 horas. Todos los lunes. Estamos aquí trabajando con muchísimo gusto. Y desde luego también para las personas que se interesen. Sobre todo en estas fechas. De tomar un buen curso sobre el arte de hablar bien en público. Los esperamos en nuestra Escuela Libre de Oratoria Moderna y Administración de Puebla. La ELOMA. Estamos ubicados en la privada 10C Norte. 10C Norte. Número 806. Del fraccionamiento. Foviste la María. Conjunto. El Roble 1. Para ser exactos. Está dentro de la enmarcación. De la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Te vas toda la avenida hermano Cerdán. Pasas por arriba el puente de la María Autopista. Bajando. En donde está la gasolinera. Das vuelta a la derecha. Y de ahí. A cuatro calles. Está nuestra Escuela. La Escuela Libre de Oratoria Moderna. y Administración de Puebla. Con ya. Más de 33 años de experiencia. Con triple valor curricular oficial. Y además. Sobre todo. Con los mejores cursos Impacto de Puebla y de México. Sobre el arte. La técnica. Y la ciencia. De hablar bien en público. Por si eso fuera poco. Tenemos en cartera. Más de 50 cursos de superación personal y profesional. Cualquier tipo de curso que te interese de capacitación y adiestramiento para tu empresa. Para tu universidad. Tu escuela. Tu club. Tu asociación. Pues ahí estamos para servirte. Nosotros nos dedicamos a capacitar empresas. Nos dedicamos a dar capacitación y adiestramiento a los 217 municipios del estado. Trabajamos para el gobierno del estado. Para el gobierno federal. Para diversas universidades. Y desde luego. En lo particular. Pues nosotros también. En la Escuela Libre de Oratoria Moderna y Administración de Puebla. Brindamos el curso de impacto individualizado. El curso de impacto particular. ¿Para quiénes? Para presidentes municipales. Diputados locales. Diputados federales. Senadores. Gobernadores. Empresarios. Estudiantes. Pasantes. Arquitectos. Médicos. Abogados. En fin. Para todo tipo de personas. Que llegan a nuestra escuela. Y solicitan un curso individual. Particular. Sobre el arte de hablar bien en público. Y liderazgo efectivo. Vale la pena prepararse amiga y amigo. Porque. Fíjate que. Hay muchas ocasiones. En las que es necesario. Prioritario. Fundamental. El expresarnos. A la hora de hablar en público. Por ejemplo. Ahorita no dudo que vayas a alguna posada. Alguna reunión. Algún convivio de tu empresa. Etc. Si. Y tal vez te pidan hablar. Dar el brindis. O unas cuantas palabras. Y si no fuera así. Indudablemente. El día 24 de diciembre. En la noche. Allí en tu casa. Celebrando la navidad. Lo menos que puedes hacer. Es. Levantarte. Y brindar por tu familia. Y luego el 31 de diciembre. Igual. Lo menos que puedes hacer. Para cerrar el año con broche de oro. Y comenzar el próximo año 2018. Con el pie derecho. Levantarte. Tomar tu copa. Y brindar. Por la familia. Con la familia. Y para la familia. Es lo que tienes que hacer. Y bueno. Te voy a repetir rápidamente. Los cinco pasos. Para diseñar. Estructurar. Y elaborar. Un brindis. Un discurso. Proponiendo un brindis. Primer paso. Repito. Empiezas con una frase. De alto impacto. Se llama. Exordio. Segundo paso. Refiérete. A la ocasión. Del por qué. Y para qué. Estamos aquí. Reunidos. El tercer paso. Menciona. Las cualidades. Y los atributos. De las personas. Que están reunidos. Principalmente. Del festejado. O la festejada. Cuarto paso. Expresa. A nombre de los presentes. Y obviamente. A nombre personal. Tus buenos deseos. Para la concurrencia. Y en especial. Por la ocasión. Que hoy. Estamos elevando. Y quinto paso. O quinto elemento. Realiza. Tu proposición. A la concurrencia. Es decir. Efectúa. Tu brindis. Formal. Sea. Por una inauguración. Un cumpleaños. Unos quince años. Una boda. Un bautizo. Una inauguración. Una clausura. O como en este caso. La navidad. Y el treinta y uno. El año nuevo. O como mañana. Que mañana es día de las lupitas. Aquí tienen una nota. Si me permites. Muchas gracias. Pues me están pasando. El staff. Algunas notas. Para. Mandar algunos saludos. Le voy a mandar saludos. A mi querida amiga. Anta Mendoza. Una gran psicóloga. Profesional. Que además. Es novia de mi amigo. Uno de mis mejores amigos. En la vida. Que quiero mucho. Y aprecio mucho. Le mando un saludo. A los dos. Les deseo. De verdad. Que se la pasen muy padre. Muy rico. Mañana. En algún molito. Ahí. Con las lupitas. Y desde luego. De antemano. De una vez. En navidad. Y de nuevo. Anta Mendoza. Te mando un abrazo. Por acá. Estoy con tu novio. Yo te voy a cuidar mucho. Acá está mi staff. Lo vamos a proteger demasiado. También le vamos a mandar un saludo. A Misael Luna. Que siempre nos ve en el programa. Un saludote. Misael. Muchas gracias por vernos. Desde luego. Que lo has contado. Tu familia. Y tus amigos. Me comenta. Que está ahorita. Como 17 personas. En su casa. Viendo este programa. Pues muchas gracias. A todos ustedes. Felicidades. También le mando un saludo. A mi amigo. Carlos Azael. Uno de los mejores licenciados. En comunicación. Que hay. No tan solo en Puebla. Sino a nivel nacional. Se llama Carlos Azael. Además. Es un maestro de ceremonias. Profesional. Es cantante. Es locutor. Ingeniero de audio. En fin. Es un estuche de monerías. Mi querido amigo. El licenciado Carlos Azael. Que está con nosotros. Siempre brindándonos. Su orientación. Su apoyo. Su asesoría. Y bueno. Pues siempre. Es bueno contar con amigos. De ese calibre. Y de ese estatura. Un abrazo. Mi querido amigo. Licenciado. Carlos Azael. De los mejores locutores. Y mejores comunicadores. Que hay en todo el país. También. Le mando un saludo. Muy afectuoso. A mi queridísima amiga. Bonita y preciosa. Oralia Ramírez. Gracias Oralia. Sé que siempre nos estás viendo. También. Como lo dices. Con toda tu familia. Y tus amistades. Están ahí. En un pequeño convivio. Pues salud. No. Más tarde. A ver si los alcanzamos por allá. Para decir salud. También a mi amigo. Pablo Hernández. Como no. Pablo. Te mando un abrazote. Y espero que si conoces alguna lupita. Y te invitaron al mole. A ver si haces extensiva la invitación. Para que vayamos. Saludos a mi amigo. Paco Cueto. Muchísimas gracias. Paco. Por estarnos viendo. Te mando un abrazote. Y te deseo el mejor de los éxitos. También le mando saludos a mi amigo. Antonio Valderas. Que nos comenta aquí. Que siempre está viendo nuestro programa. Que está muy interesante. Y que ahora. Qué bueno que ya tiene una estructura. Para diseñar y elaborar su discurso de brindes de navidad. Pues ahí lo tienes. Los cinco pasos. Acuérdate. También. A mi amiga. María Flores. Muchas gracias por estarnos viendo. A la familia Aguirre Beltrán. Una de las familias de veras. De mayor abuelo. Y más importantes. Del estado de Puebla. Y a nivel nacional. Gente muy bonita. Muy trabajadora. Y gente muy exitosa. Mis respetos. Para la familia Aguirre Beltrán. Y bueno. También hay otra familia muy bonita. La familia García Bonilla. De allá de Foviste la María. También una familia muy exitosa. Muy trabajadora. Saludos a todos los miembros de la familia García Bonilla. Que Dios los bendiga. Y qué bueno que ahorita nos están viendo. Verdad. En vivo y a todo color. En su estación. Saber Sin Fin TV. Y en su programa. Por la palabra. Con Arturo Espíndola. Y si eso lo hacen así. Eso definitivamente estará supremamente bien. Supremamente bien. Bueno. Pues también. Quiero mandar saludos aquí. A los alumnos. De la gloriosa Universidad. Alba Edison. Una de las mejores universidades particulares. No tan solo en el estado de Puebla. Sino a nivel nacional. A su rector también. A mi amigo. Y desde luego. A todas las chavas. A los chavos que estudian. En esa tan hermosísima. Universidad. Alba Edison. Que además de bonita. No sé si ya la conozcan. Tiene varios planteles. Por ejemplo. Que está en la reforma. Y la. Que es la nueva. La siete. No. En la media esquina. Hombre. Yo entré a conocer sus instalaciones tan preciosas. Que envidia. De la buena. De veras. Que bonita universidad. La gloriosa universidad. Alba Edison. Mi respeto. Y mi mayor felicitación. A todos sus alumnos. A todas las alumnas. De la Alba Edison. A sus maestras. Maestros. Y al señor rector. Y dueño. De esa gran universidad. La gloriosa universidad. Alba Edison. De Puebla. Bueno. También saludo a mis amigas. Y amigos. Alumnos de la guapachosa. De la guap. De la benemérita. Universidad Autónoma. De Puebla. A los alumnos. De la UPAE. De las escuelas de derecho. De comunicación. De lenguas extranjeras. Que nos están viendo. Muchas gracias. A mis amigos de la guap. Yo soy. Orgullosamente. Guapachoso. Porque egresé. De la benemérita. Universidad Autónoma. De Puebla. En las dos carreras. Que estudié. Derecho. Y administración pública. Así es que. Como abogado. Y como administrador. Le debo. Ese gran apoyo. Y esa gran educación. A mi alma mater. La benemérita. Universidad. Autónoma. De Puebla. La gloriosa. Y bueno. También. Pues a mis amigos. De la UPAE. Ahí nos aventamos. Una buena maestría. En administración. Y gobierno. Muchas gracias. Amigas y amigos. Le mando también. Un saludo. Muy grande. Muy bonito. Mi amigo. Carlos Mendizábal. Un destacado maestro. También. Le voy a mandar. Otro saludo. Preciosísimo. Desde luego. A todas. Las damitas. Que nos han estado. Llamando. Durante la semana. Al whatsapp. 2224601640. Para pedirnos. El curso. De imagen. Y personalidad. Ya tenemos. Por lo menos. 30 inscritas. Vamos. A reunir. Un grupo. De 50. Nos faltan 20. Que espero. Yo. Que en esta semana. Se reúnan. Y estaremos. Iniciando. Nuestro. Curso. Impacto. Sobre. Imagen. Exitosa. Y. Personalidad. También. Voy a invitar. A mis amigas. Y amigos. Que son. Aspirantes. Precandidatos. A la presidencia. Municipal. Diputación. Federal. O local. Algún cargo. De elección. Popular. Que ahorita. Nos están llegando. Muchos. Muchos. Precandidatos. A prepararse. Con nosotros. Hasta este momento. Tenemos ya. 39. Precandidatos. A diferentes. Municipios. Del estado. 17. Precandidatos. A diputados. A diputados. Federales. Y. Tres. Precandidatos. A senadores. De la república. Que se inscribieron. Durante esta quincena. Y se están preparando. En el curso. Impacto. Que el arte. De hablar. En el público. Un saludo. A todos ellos. Mi agradecimiento. Por confiar en nosotros. Y también. A la gran empresa. Volkswagen de México. Que nos acaba de contratar. Un curso. Muy importante. Que tiene que ver. Con administración. Por objetivos. Muchas gracias. A mis amigos. Directivos. De Volkswagen de México. Una de las salvadoras. De autos. Más importantes. A nivel. Internacional. Y bueno. No terminé. Yo. De agradecerle. A toda la gente bonita. Que confía. En nuestra escuela. Puebla. La escuela libre. De oratoria moderna. Y administración de Puebla. Desafortunadamente. Amigas y amigos. Se nos está terminando. El tiempo. Y bueno. Pues para terminar. Recuerden bien. Nuestra premisa. En el programa. Por la palabra. Con Arturo Espínola. Sé elegante. A donde vayas. Pero natural. A donde estés. Sé natural. Pero elegante. Y desde luego. A la manera. De Martin Luther King. Recuerda bien. Que si no puedes volar. Entonces. Corre. Si no puedes correr. Entonces. Camina. Si no puedes. Caminar. Entonces. Arrastrate. Pero sea lo que hagas. Muévete hacia adelante. Siempre. Muévete hacia adelante. Y si no haces así. Eso estará. Definitivamente. Supremamente. Bien. Supremamente. Bien. Muy buenas noches. Amigas y amigos. Dios me los bendiga. Les mando. Un saludo. Y un abrazo. Con todo mi corazón. Y un beso. A todas. A todas las lupitas. Que mañana. Es día de su saludo. Felicidades. Felicidades. A todas ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y nos vemos. La próxima semana. Supremamente. 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 Claro que sí. Son días de alegría. Y días de entusiasmo. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Vamos a seguir trabajando. Hasta el último día del año. Vamos hacia adelante. Y eso estará. Supremamente. Bien. Supremamente. Bien. Bien. Salud. Tienes. Tienes. Gracias por ver el video.